Se imagina que pudiera evitarse esas largas filas para pagar sus productos en el supermercado. Pues un grupo de jóvenes de la Universidad Nacional desarrolló una aplicación para dispositivos móviles que podría hacer realidad este sueño para muchos clientes. Nosotros pensamos, ah, ¿qué podría hacer nosotros? ¿Qué proyecto? ¿Qué podríamos hacer? Ah, una aplicación. ¿Para qué? Ah, ¿qué vamos a atacar? Ve las colas, es que eso es un problema que tenemos en este país y es muy horrible. La aplicativa web es una interfaz también muy sencilla, que permite ingresar el código de compra y ver los productos, te genera aquí los productos que la persona compró y hay un botón de generar factura también, que es con el que generamos la factura y se realiza el pago. Las largas filas, que en muchos casos deben soportar los clientes, aumentan los tiempos de espera provocando en algunos casos molestias y embotellamientos. Bien, porque me lo llevan a la casa y me puedo ocupar ese tiempo de venir acá en otras cosas. Una ventaja muy grande, porque no hay necesidad de hacer fila ni evitarse solamente la cola, solamente venir a reclamar lo que uno viene a comprar y listo. Según los estudiantes, los supermercados que hagan uso de este aplicativo deberán reetiquetar todos sus productos con ciertos códigos de barras que emitan un tipo de radiofrecuencia. Estos jóvenes esperan perfeccionar la aplicación para hacerla más atractiva para el consumidor, aspirando que algún desarrollador o almacén de cadenas se interese en su propuesta para que se haga realidad.